Hola, soy Toni Moreno. Seguramente habrás oído hablar de mí, o puede que hayas visto alguno de mis vídeos en las redes sociales, ¿sí? Bien. Quiero darte las gracias por estar aquí hoy, conmigo, compartiendo este espacio, este momento. No te estoy pidiendo que dejes tus movidas, en todo lo contrario. O sea, que me dejarías seguir con mis movidas. Qué generosidad por tu parte, no te jodes. Tania, Tania. ¿Cómo? ¿Lo? 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 Al menos podemos dormir en el coche, ¿no? No, no, no. Lo tenemos reservado por Carl Sheirin. Está generando. Aquí la rueda no para nunca, Gallón. Cuando piensas en éxito, ¿qué se te viene a la mente?